Vamos a presentar por fin la versión importante, la versión de Next. Un último vistazo a la de Vamos a resetear y vamos a presentar la versión por fin de Next. Una versión que ahora vais a ver que es un pequeño salto. Ahora va a ser el juego la misma. Vais a ver unas melodías bastante guapas y unas historias. Vamos a ponerlo aquí. Ahí tenéis la pantalla de presentación. La de Spectrum estaba hecha por volátil, me parece. La pantalla, si no me equivoco, es de Juan Antonio también. Del otro participante del juego que es F3MO o M0, si nunca se decir bien su tunic. Vamos a ponerlo. Ahí tenéis. Por cierto, decirme la música se escucha bien. Ya lo veis. Música, códigos tal y cual Mr. Rancio. Gráficos de F3M0. Testing volátil. O sea, volátil. Juan Antonio Fernández, exacto. Y el Gringo también está metido en el ajo, ¿no? Ahí ha ayudado también, ¿no? O sea, en toda la guerra. En todas las guerras de eso. Vale, la música, como veis, está muy guapa. Del propio Mr. Rancio. Y el tema gráfico de... Bueno, el tema gráfico ya veréis que, bueno, yo os lo voy a poner. Vosotros opináis y toda la historia, ¿vale? ¿Qué estás haciendo el Higgs que se oye por ahí como si estuvieras echando agua? No, nada, nada, nada. Estoy quieto. ¿Se oía algo? No, ni me he movido. Cosas de eso. Bueno, vamos a darle ya. Vale, aquí nos pone el texto que ha dicho antes, ¿vale? Por cierto, la pantalla de presentación de volátil está aquí a la izquierda en pequeñito, si la veis. Y bueno, explorar el Dungeon para escuchar, bueno, los tesoros, vale. Entonces siempre busca la llave. Bueno, aquí hay unas instrucciones básicas. Y vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ya. Veis que ya tenemos algún embellevencimiento ahí abajo con una especie de pequeño marcador. Y vemos en el gráfico... Yo cuando vi esta versión, lo primero pensaba que estaba viendo el gauntlet. O sea, el aspecto gráfico. O sea, gráficamente se nota el salto. Claro. Muy bonito. De hecho, de hecho uno piensa, oye, podías hacer el gauntlet, ¿no? Un gauntlet para el Next. ¿Este es el primer paso? Uno duda, ¿no? Es lo primero. Hay que pegarle el llanto. Es decir, que te ha quedado muy bien y que sigas sacando juego. Pues mira, ya lo veis. O sea, el juego es, pues... A ver, la jugabilidad de todo eso es la misma. Lo único que, bueno, vemos unos gráficos bastante más de eso, que es lo que te da el Next, con una música en game bastante guapa, constante ahí, que te da un de eso. Y bueno, pero el juego, la mecánica es la misma. Es un juego de estos de tipo de Bading of Isaac, de que te vas por las pantallas, tienes que ir por las pantallas que los enemigos te van puteando con sus patrones y tela. Eso sí, no tan difícil como el Bading of Isaac, que es el infierno. A mí me parece súper chungo, ¿eh? El Bading of Isaac. Me encanta, pero me parece más chungo que el mismo, vamos. En fin. Sí, este tiene una música muy buena. Según dice el propio creador, dice que usa dos de los tres chips que tiene el Next. Uno para sonido y otro para música. Sí, sí, sí. O sea, que... Bueno, porque sí, es verdad que me comenta algunas cositas más que nos ha dicho, porque han sido interesantes. Estos son palabras de él, ¿eh? Sí, sí, palabras del autor, ¿eh? Que nos ha traspasado. Dice que la versión de Next surge en Navidad cuando empieza a picarse con... Con Juan Antonio, Gringo en Sevilla y él, se pusieron a investigar y hacer pruebas para programar el Next y de aquí viene esto. Antonio programó el Shovel y él se vino a la versión del Dungeon. Perfecto. Por cierto, fijaros que ahora he cogido un arma, que es limitada, por cierto, que dura un tiempo, que me permite matar a los enemigos de un solo disparo. Es más efectiva, ¿no? O sea, que esto es bastante guapo, ¿no? Tiene esas cositas y sobre todo, pero es eso. Es un juego que tenéis que aprenderos los patrones de los enemigos para superarlo más fácilmente, ¿no? Estos vampiros, por ejemplo, yo siempre tiendo a marearlos un poquito, hacerles venir para aquí, luego me voy para allá y un poquito eso. Enfrentarte directo con algunos, pues no es buena idea. Es mejor esquivarles un poquito y hacer un poquito de eso. Hay otros que te va a mejor ir por el lateral y eso, ir cogiendo las monedas y toda la historia. Bueno, pregunta Lu Martin. Se hacía tiempo que no le veía. Un saludo. ¿Cuántos colores puede manejar en pantalla en Next? Y dice 512. Pues mira. Por cierto, en la jugabilidad de este juego, para pasar de pantalla en pantalla, siempre has de matar a todos los enemigos presentes. Eso es algo básico en el juego. ¿Vale? Pues no sé, a lo mejor todos no conocen el juego, pues ya lo sepan. ¿Vale? Sí, aquí aparte de tener el dedo muy rápido, bueno, te he hablado de la versión de Spectrum, porque yo esta no la he jugado todavía. Tener el dedo muy rápido e intentar que lo que has dicho antes, que no te acorralen. Sacarle siempre en mucha distancia a los enemigos. Sí, y es verdad que no he usado aún que está la M, que son las bombas. Ahí lo veis. Que ojo, también estaba en la versión de Spectrum. Y ya veis que conforme vas avanzando un poquito, van apareciendo nuevos enemigos y nuevos peligros. Por ejemplo, estas telarañas aquí, toca eso, que bueno, también les frenan a ellos. Es lo único vuelo que tiene. ¿Vale? También están... Bueno, una jugabilidad bastante... Que te puede enganchar bastante. Pero siempre... Oye, en serio, que cuando lo vimos, te quedas con la cosa de... Oye, este juego... Este juego... Este... Si te hace un scroll, te hace un gauntlet. O sea, te lo puedo hacer. Es posible. Sí, es la gana. Es lo que tienes que echarle gana y sacarle cositas. Sí, sí, sí. Y con este juego, por ejemplo, o con el que está haciendo Greenway o demás, pues demuestra que... Se puede, se puede hacer. Claro. Vale. Fijaros que... Tampoco es una dificultad extrema ni todo eso. Solamente que tienes que ir pillando los patrones de los enemigos y... Para ir superando las pantallas bastante bien, ¿no? Y las bombas, pues bueno, usarlas es buena idea, pero ojo que son limitadas. Porque aquí acabo de quitarme ahí... Fijaros, las arañas, como ponen las telarañas, las cabronas. En fin. Bueno, no sé si los que habían aquí que habían jugado al original, pues no sé qué les parece la nueva versión. Que, bueno, y también hay que decirlo, la música le da un plus. Porque la música está muy guapa, ¿eh? La verdad es que Mr. Rancio... Bueno, no es nada nuevo, ¿eh? Es lo que os digo. Que a pesar de que tiene... Ah, ya he muerto. A pesar de que tiene buenos juegos propios, la gente casi ahora mismo lo conoce últimamente más. Por hacer músicas de otros que de sus propias obras. Yo lo conocía por la música. O sea, yo... Bueno, ya hace tiempo que sí sé que hace juegos, pero yo al principio pensaba que solamente era músico. Pues no, no. De hecho, el primer juego, si no me equivoco, es que hace bastante, era el Survival ZX, me parece. Aquel juego que... Zombies, si no me equivoco, ¿eh? Es que hace un montón ya, y además lo presentó aquí. Si no me equivoco. Vamos a ver. Ya que estoy. De hecho, por cierto, supongo, supongo que a la que más de uno se preguntará cuándo va a salir este juego, ¿vale? Me pregunto. Y si no, pues mal harían. Porque me lo tendrían que preguntar. Y si no me equivoco, ya está disponible que me diga... Que me lo confirme... Que me lo confirme ahora mismo Mr. Dancio. Pero creo que ya está disponible en su Ichio. ¿Vale? Que acabo de dejaroslo en el chat. Y aquí tenéis el juego ya disponible, ¿vale? Os voy a poner la captura. Ya está publicado exactamente. Os voy a poner para que veáis que ya está online. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Dungeons 16K. Y aquí unas pequeñas. Bueno, lo mismo que os hemos comentado. Gráfico si lo haces en el screen de F3M o OM0. Siempre digo lo mismo. Testing volátil. Special Clans Ring o Sevilla. Tools Vortex Tracker. Aquí la mínima historia que tiene. Las controles. Y descargar ahora, ¿vale? Descarga gratuita. O puedes poner una donación que tú volvente quieras. Pues ya lo veis. Ya está disponible. Os he dejado el... Bueno, os vuelvo a dejar el enlace. Ya, directo. ¡Ay! Cuidado. Y peta tu micro. Vuelve la petada. ¿Está petando? Sí, está haciendo... Ah, ya se ha ido. Ya se ha ido. No sé por qué. Te hace... Se va y vuelve. Una cosa rara, ¿no? Sí, sí. Hace... Y vuelve. Y se va. Vale. Pues ahí lo veis. ¿Vale? Ahí lo tenéis disponible. ¿Vale? En todo caso, pues ya... Os lo podéis bajar y todo eso. No hay concurso hoy de Ingo. Demasiado pedís. ¿Cómo voy a hacer concursos de Ingo cada día? Eso es cosa de... Además que lo hubiera... Lo ganaría yo. Porque este es 16. Como el recultado. Ah, bueno. Claro. ¿Tanje 16? Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo a poner un poquito el juego. Para que lo vuelvan a ver. No, en este caso... No está hoy... No está hoy aquí el amigo... No está hoy aquí el amigo... Manuferi. O sea, yo no me puedo comprometer. Regalaros un Ingo. Lo siento. No me da tanto. O sea, lo que me da YouTube... No me da parada. Para pillaros un Ingo. La verdad. Por cierto. Me costaría a mí incluso. Madre mía. Yo puedo aportar un espectro sardina. Al que venga por aquí. Otra cosa. Sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Ahí. Oye, están pidiendo un sorteo en cada... No veas. Oye, pero... A ver, Kelvin. Para hacer lo que él dice... Pues habría que contratar con los del Next. Ya no con los del Ingo. Con los del Next. Que son los creadores de la máquina original. Y que sean ellos. ¿Para qué versión de Spectre es el juego de un John de Mr. Rancio? No, tenéis que adivinar la máquina rusa. No esa. No me vale esa. Esa es muy fácil. En fin. Bueno. La cosa es eso. Que le agradezco a Mr. Rancio. Que haya querido presentar el juego aquí. No ha querido venir. La verdad es que sí que es un pelín Mr. Rancio. Hay que decirlo. Eso lo tiene. Claro. Tenía que haber estado aquí presentando su juego. A ver. A ver. El tío es un crack. No lo vamos a negar. Es que el tío. Además hace musicones y todo eso. Y bueno. La cosa. Pero la cosa es que sí que vino. Con el Survival. No sé. Al final se quedó traumatizado. Ya no ha vuelto. Tiene que volver. ¿Qué pasó? Yo pensaba que le gustó la experiencia. Pero no quiero volver. Vuelve. Mr. Rancio. Ay. No, no. Pero. La verdad es que. Que le agradezco. La verdad. Que. Que. Que haya querido presentarlo. Y además. La gracia. La gracia es eso. Poderlo hacer en. En. En la máquina real. Siempre da. Como se suele decir. Gustillo. ¿No? Lo de presentarlo aquí. Por cierto. Por cierto. Además. Este era. ¿Veis? Este era el que os decía. El Survival. No sé si ahora te viene a la cabeza. El Survival. No sé si lo jugaste. Sí, sí, sí. Lo conozco. Lo conozco. El primero. El primero que yo lo he visto. Pues este es el otro juego que hice. Que estaba muy bien. Y mira. Bueno. Aquí hace un spoiler. Que estará en la presentación del juego de Juan Antonio. Prometido. Vale. No, no. Pero si la cosa es que vino a presentarlo al canal. O sea. El tío. Eso. Lo que este no ha querido. No sé. Muy mal. Muy mal. La hambre no. A ver. Lo entiendo. A todo el mundo no le gusta hacer directos. Yo lo entiendo perfectamente. O sea. No pasa absolutamente nada. Ya es un privilegio que quiera. Que haya querido pasarnoslo. No. No. En fin. Vamos a seguir. Un poquito más. Luego ya sí que pasaremos a otros juegos. Pero bueno. Bueno. Aquí hay alguno. Alguno tipo. Tipo. Más purista. Como el amigo Kelvin. Que siempre ha dicho que Lex es la Master System. ¿Qué le parece la versión de Nex de este juego? La música en serio que es guapísima, tiene una ambientación muy guapa la música. Pero yo digo insisto que que esto podría ser el que este juego te deja con un poquito de ganas de que hiciera una segunda parte expandida, o sea un juego más grande, más, no digo World of Legends, que se molaría, pero ya un juego más expandido, cogí, no sé, ¿sabes lo que quiero decir? Algo más... Sí, ampliar un poco el universo de este juego, digamos, ¿no? Lo que dice, meterle más cositas. Sí, 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 ampliar, no deja de ser el juego en la conversión, o sea que, y es lo que es, ¿no? Es de eso, y está muy chulo, pero estaría chulo en la segunda parte y ha expandido más pantallas, posibilidad de varios personajes, no sé, ¿sabes? Y si hiciera un gaulet a mí se lo agradeceríamos, pero bueno. Y multijugador, y por pedir mucho. Eh... Dice, veis, ya estamos. Este Dungeon 16K de Nex parece el gaulet de Amigo. Vale, siempre las suyas. Para emular Nex hay dos emuladores, el Cesarux y el C-Spec. Se lo han puesto por ahí, sí. Sí, yo, la verdad, desde que tengo el InGo, paso de los emuladores completamente, pero no he tenido unas excesivas buenas sensaciones con la emulación todavía del Nex. No digo que no esté bien, o sea, sí que está bien, lo que pasa es que, claro, el Nex no es emular el Spectrum que está más que superado, ya hace muchos años. Entonces, como todo, los emuladores se perfeccionarán, pedirán menos requisitos que lo que pidan ahora, etcétera. Por ejemplo, yo tengo una Beta, y eso lo visteis, del Retro Virtual Machine, que emulaba Nex. Bueno, más que una Beta, una Alpha, pero lejos de ser perfecto. Eso sí, os digo que la emulación de lo que iba era cojonuda y muy fácil de manejar. O sea, me parece el emulador más fácil de manejar, o sea, inacabado, me parece el emulador de Nex más fácil de manejar que hay. Pero todavía no está liberado y le falta Faena. Pero está muy bien. O sea, yo me... Bueno, de hecho, tengo un directo hablando con él que se llamaba Lonex de Retro Virtual Machine. Y ya veis que, bueno, juegos como el Retro Star Shadow va perfecto. Luego, los otros emuladores van bien también y tienen sus cosas. Lo que pasa es, por ejemplo, sobre todo el Cesar. El Cesar no lo he probado tanto, la verdad, y lo tengo que confesar. Pero estoy seguro que irá bien, porque Cesar es bastante, es muy bueno en estas cosas. Y el Z-Spec, el problema que tiene es que yo he visto que va bastante por línea de comandos. Me recuerdo al MS2, tío. Y eso, o sea, si escarbas bien, pero claro, para un usuario de estos nuevos, si le metes líneas de comandos, lo matas. O sea, para, digamos, que para hacer ejecutar este juego, este o cualquier otro, le recomendaría a Mr. Rancio que le comentara al programador, al tío del emulador, si le deja meter el emulador y el juego juntos. Se lo recomendaría, ¿vale? No sé si el archivo que ha colgado en el Switch lleva ya de su integrado, pero yo se lo recomendaría, porque la gente se hace muchos líos con el Z-Spec, ¿vale? Eso, y yo he visto algunos juegos de Nex que vienen con el emulador integrado y parece que el programador, el emulador no les ha dado ningún problema. Se lo recomendaría, si lo puede hacer, para la gente, pobre gente que no tiene el Nex o el N-Go, pobre, es que lo puedan probar, la verdad, porque ya sabemos que, bueno, es una pasta los Nex y el emulador menos, pero es una pasta. Bueno, que vaya por delante, ¿vale? Y el Cesarus, ya os digo, tengo que experimentar. Lo que pasa es que estoy en ese punto que teniendo el emulador no miro los emuladores de Nex. Y claro, ahí casi nos ha llamado pobres. No, pero pobres en el sentido de lo caro que es. Y de lo difícil de conseguir, ¿no? Que seáis pobres. Pobres soy yo, ¿vale? Los emuladores es lo que has dicho tú alguna vez. Están muy bien, pero son un poco amigables si no coges de primera. Sí, no es como... O sea, tú aquí en el emulador de Nex e incluso el Cesarus me parece tampoco es plug and play. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Pero plug and play no son. Tienes que excavar un pelín más. No es como aquí que pones un tab, le das doble clic y se ejecuta. A eso me refiero, ¿vale? Sí, tienes que emularle un SD, Nex e Sarus, por ejemplo. Yo lo estuve tocando un poco. Al final lo saqué, pero es lo que dicen. No es instantáneo. Sí, mira, lo que dice Bitfans es cierto. Los emuladores son necesarios para programar y más en la situación actual. O sea, es que es necesario sí o sí. El emulador y si tienes y si puedes tener la máquina real mejor. O sea, porque lo has de probar en los dos luego. Está claro. Y ese detalle es importante. No existe entorno de desarrollo nativo en el Nex. O sea, programar directamente en el Nex no lo vas a poder hacer. O sea, el emulador sí que es necesario. Para la programación del juego. En ese sentido. Pero si ahí le pregunto a Bitfans. Tenía que haber estado uno de los dos también. Les pregunto. Les pregunto. Bueno, precisamente el CSPEC es uno de los que más usan ellos. Realmente es muy necesario. El mismo lo ha dicho. O sea, yo le preguntaría eso. Realmente en ese sentido. Lo que pasa es que CSPEC es el emulador más perfeccionado de Nex. O no. Es que no lo sé. Hasta qué punto les decía el 100%. O sea, es que es eso. O sea, es jodido eso. Este tema del Nex es un poco jodido todavía. Y eso de que tengas que programar en el emulador. Claro. También te limita. Ciertas cosas te limita. También limita. O sea, es que no sé. Es un problema. Y los emuladores que aún no estén suficientemente perfeccionados también tienen sus problemas. Porque a veces ellos mismos seguro que se encuentran en cosas que han hecho que a lo mejor luego las prueban y no van bien. Y tienen que ir. Y encima, eso es una de las cosas que dice el desarrollador de Cesarux. Que digamos que como el Nex no es una máquina aún 100% cerrada y puede cambiar cosas, también dificulta el que algunas cosas que piensan. Ya están acabadas o no estén acabadas de emular. Es complicado. Es un tema que es curioso. Es interesante y ya os digo. Pero sí, sí. Hoy por hoy, el que sea necesario usar el emulador sí o sí, bueno, tiene sus cositas. Y lo paradójico es que sea que los emuladores no sean 100% amigables para el... Sí. Muy pocos, ¿no? Mayormente se ve, pero en máquinas real. En máquinas real. Exactamente, ¿verdad? En cambio, emuladores... Y están. Yo fui uno de los que puso emulador en su momento. El C-Spec. O el Retro Virtual Machine. Esa beta. Pero si os fijáis. La gente que está usando juegos de Nex está haciendo luego en Engo o en Nex directamente. Es curioso este detalle. Sí, sí. Y sí, sí, ¿no? Es que hay varios autores aquí. La mayoría están usando por ahora el C-Spec. No sé si es porque es el más perfeccionado o no. Ya os digo que yo en emuladores de Nex apenas los usé y ya me quedé y yo dije no. Y a la que tuve en Engo ya lo deseché directamente la emulación. Pero bueno, en este caso ya os digo que si ponéis un juego de Nex y queréis que llegue a más gente aún, pues tenéis que ponerlo emulado también. Por eso. Porque mucha gente no tiene la máquina real. Y bueno, lo que pasa es eso. C-Spec necesitas ponerlo con un autoexe. O sea, con el emulador y auto ejecutable. Si no... Tienes que empotrarle el juego. Exactamente. Y el Cesarius no ha experimentado lo suficiente como para deciros cómo de fácil o difícil es. Mira lo que te dice Kelvin. Kelvin dice que no hay emuladores de Nex para torpes. Eso es lo que hablábamos. Que no son amigables los emuladores. No del todo. Ya os digo que el más amigable para mí fue el Retro Virtual Machine con el Nex. Pero aún no ha liberado esa versión. Y está lejos de ser perfecto emulando. Eso sí, lo que emulaba, lo emulaba cojonudamente bien. Pacoil dice que Cesarius funciona en iMac. Es una opción, exactamente. El C-Spec viene integrado en el Nex Build. ¡Mamigo! Eso es importante. Y te lo lanza automáticamente al compilar. ¡Hostia! Eso le da un punto de ventaja entre los demás emuladores. Porque precisamente los que desarrollan para Nex están desarrollando con el Nex Build. O sea que ahí el tío del C-Spec ahí ha triunfado. Yo creo. Porque ha hecho que su emulación sea la más solicitada por los programadores. De cierta forma. He cogido el monopolio. Sí, sí, sí. Ahí Cesarius lo tiene más complicado. Amigo. Pero con el C-Spec es fácil crear un BAT. Para cualquier. Sí, pero es fácil para vosotros. Pero para el usuario que no experimente un poco. No, yo realmente recuerdo que me pillé un pack de juegos de Amusement, yo que sé. Varios juegos. Y los hice funcionar en el C-Spec. Pero tenías que poner cada juego un BAT distinto. Era un poco... Bueno. Para MS2. Para MS2. Era en plan MS2. Y claro. Hay gente que no le puedes meter eso. Le tienes que poner doble clic. En ese sentido. Bueno. Pues un día tengo que hacer... No un debate. Pero tengo que traer a estos bribones. A Bitfans. A Greenweb. A Rancio. Aunque no quiera. A todos los que están programando para el NEX. Para que hablen de sus sensaciones con el NEX. ¿Vale? Y de lo que les está aportando. La facilidad. La no facilidad. No sé. Cosas. Puede estar bien. Spectrum. Con N. Dice que sigue pensando que el verdadero del Spectrum fue el San Coupé. El NEX no está mal, pero no le llama. Bueno. San Coupé. Bueno. Era una máquina también compatible. Sí. Viene a ser. Pero es lo de siempre. Los juegos de San Coupé son de San Coupé. No son de Spectrum. Igual que los de NEX son de NEX. No son de Spectrum básico. O sea. Es lo mismo. Sí. Bueno. No sé. Sí. Sí. A ver. Yo no he tenido. Ni tengo. Ni tendré el San Coupé. Seguro. Pero. Pero bueno. Era una máquina bastante. Bueno. Chula. Pero tardía. Y que le perjudicó mucho. Salí tan tarde. En fin. Bueno. Pues nada. Últimas opiniones del juego. Y ya os digo. Si. Si. Quereis jugarlo. Pues tenéis la opción de. De. La máquina reales. Sea en GO. O sea. O sea. NEX. Y luego. Los emuladores. Pero. Ya sabéis. Que tenéis. Que experimentar. Un poquito. Sobre todo. ZSPEC. Hay que crear. Lo del VAT. O que te lo preparen. O bueno. No sé. O bueno. La sugerencia. Que le he dicho. Que le comenten. El emulador. Si lo puede poner. Integrado. Con el juego. Y en el futuro. Tendrán también. El Retro Virtual Machine. Que la verdad. Era muy fácil. De manejar. En serio. O sea. Súper fácil. Meter los juegos. En la SD. Una pasada. Lo único. Que. Ahora. Lo mismo. Lo tienen. Standby. Es emulación. En fin. Bueno. A ver. Bueno. Dice. También invitado. Efecto. Y JARLAX. Pues también. Invitadísimo. Es verdad. Es verdad. Si. Me olvidaba. De efecto. Por favor. Que. Ya lo veis. La jugabilidad. Ya veis. La que es. El juego es entretenido. Os hará pasar buen ratillo. Y. Y de esos. Que te. Te capturan rápido. Y bueno. Y que ya decimos. Que sí. Que. Que. Una segunda parte. Expandida. Ahí. Con. Laberintos. O historia. Y todo eso. Podría estar muy guapo. Vale. Podría estar muy guapo. Y la música. Fantástica. En fin. Fantástica. Le puede sacar mucho jugo. Si. Aún así. Esta versión. Muy guapa. Y si lo comparáis con la de Spectrum. Bueno. El salto es. Ya lo veis. Es bastante espectacular. En los gráficos. El trabajo. De. Juan Antonio. También está muy bien. En fin. Y la música. Fantástica. Y la pantalla de presentación. También. En fin. Eh. Lou Martin. Comenta. A estas alturas. De la película. Hay que ir. Olvidándose. De máquinas reales. Clásicas. A no ser. Que tengas. Mucha ilusión. Por una. O panoja. Para soltar. Curioso. Sí. Bueno. Voy a hacer ya un reset. Aunque duele. Porque la música es tan buena. En fin. Bajaros el juego. Bajaros el juego. Ya tardáis. Y. Sea emulado. Sea como sea. Eh. Y al. Pallarlo. Y bajarlo. Y si consideráis darle. Algún dinerillo. Y si no. Gratuito. Pero. Sobre todo. Lo de siempre. Comentar. Vale. Dejarle. Dejarle algo. Dejarle. Dejarle un comentario. Mínimo. En fin. Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!